Esto es un recordatorio para descustados Puedes encontrar tus juegos y aplicaciones más baratos en Kinguin Como Trollino pero en pingüino Además si vas ahora al link de la descripción en el cual están mis juegos favoritos de la tienda Puedes acceder a un sorteazo de 5 juegos ¿Cuáles? Los que tú quieras Simplemente gana y elige Aquí están esperando, mira la tienda que no tienes nada que perder Hey, bienvenidos a este nuevo video Soy Minecraft y he estado de vuelta con Ratajard y Mayo En Minecraft pero somos ¡Antónicos! Mayo no cambia Yo no cambia, así estoy Como dato, como dato, Mayo es del tónico de verdad Entonces en este video tiene ventaja porque está acostumbrado a ver así el mundo Ahora de hecho te vas a poner a plaga, eh Es normal para él Tú, Raptor, ¿qué te ha pasado? Soy hermoso Amigo mío, pareces Francisco Te has vuelto negro Y los ojos Y los ojos Y Hardy, como no me sé bien tu skin No sé si has cambiado o no Yo te veo igual Te veo igual Te veo de azul ¿Eres azul? Yo soy verde, ¿no? Sí Sí, pero es como veo, sí Pero la boca ha cambiado mucho Pareces como vómitos Pareces como vómitos ¿Sabes? Que asco, Raptor Bueno, hoy vamos a hacer un Vultuber Vamos a estar construyendo Eh, una cosa Se caga Que aquí se acaba ¡Ay! ¡Ay! Que me estoy cargando el mundo Ostras, las borrillas son negras ¿Qué? ¿No traes modo? Me dejé de tirarte, fringado Bueno, lo que vamos a hacer hoy Va a ser hacer un Vultuber Vamos a hacer construcciones Y al final pues tenemos que reaccionar A ver quién ha conseguido hacerla Pues más fiel a la realidad, ¿no? Quien ha conseguido confundirse Menos de los colores De hecho, este vídeo Quiero que sea No para reírnos de la gente Que no distingue los colores Como Mayo Pringado Que no distingue los colores Sino para Solidarizarnos, ¿vale? Va a ser Mardo Pero ya me mata No te deja de matarlo Es porque soy altónico, ¿verdad? Este vídeo es para solidarizarnos con la gente de altónica, ¿vale? Para poder ver cómo ven el mundo ellos Y entender pues por qué a veces les cuesta distinguir malos colores Y ver cómo se sienten, ¿no? Muchas veces se frustran La gente se ríe de ellos Y tampoco justo Claro Bueno, Mayo Lo primero de todo ¿Qué pasa? Te toca lucirte Nooo Tú nos has dicho antes de empezar a grabar Que apenas notas diferencia entre tener el filtro y no tenerlo, ¿no? Sí, apenas la noto, muy poco, muy leve Vale, pues quiero que os hagas una demostración de cómo distinguen los colores También tienes el filtro activado ahora mismo, ¿no? Sí, lo tengo activado, pero bueno, no cambia mucho Vale, pues aquí tenemos un arcoiris Y nos tienes que decir qué color es este De hecho, los tres primeros Yo los veo azules Yo este Yo lo veo un azul este Pero este lo veo como un azul más fuerte No sé, muy, muy extraño Vale, a ver, ¿cuál dirías? ¿Cuál dirías? Si fuese Minecraft, ¿cuál dirías? Este es el azul fuerte Este No, no, no Pero a ver, Mayo, Mayo Miradme a mí, miradme a mí Este, este Este, este Vamos a ir por este Este Vota por este Este es azul, este es azul Vale, hasta aquí yo también lo veo azul Quedó a mí, quedó a mí A ver, aquí está Azul A ver, sí, 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 ese mismo Y este lo veo como púrpura Púrpura, pero que púrpura Yo lo veo igual que el otro Lo veo un poco más oscuro Púrpura, púrpura, púrpura Púrpura, púrpura Este es el púrpura, ¿no? Y este lo veo más, este luego como que más así Azul claro Ajá, como azul claro Azul claro Azul claro, azul claro No va a ser, eh, lo has dicho mal No lo parece, eh Es distinto Y este Este es verde Y este lo veo, este lo veo rojo Este lo veo rojo Jajajaja Este lo veo rojo Este lo veo rojo Mayo, ¿tienes el filtro puesto? Sí, lo tengo puesto Es rojo Este es Que va a ser rojo Este es rojo Este es rojo Este es rojo No, no, espera, espera RESTON Voy a poner RESTON Para marcarlo Ostras, que sí que lo veo Qué pedo Qué pedo Que sí que es verde Jajajaja ¡No! La restona es verde Vale, ¿este cuál es? Este es amarillo, ¿no? Amarillo, ¿no? Este es como amarillo, sí Amarillo, mostaza es este Amarillo, vale, pero no hay Amarillo, mostaza Amarillo Este también es amarillo, ¿no? Este sí lo veo amarillo, pero como Y aquí hay otro amarillo Este es amarillo Sí, este lo veo amarillo Pero si son todos amarillos A ver, mi amor Este es azul mediterráneo Este es turquesa Pero no es igual que este Este es azul marino Mediterráneo, turquesa y marino Es Minecraft Distingue tonalidades Yo apuesto que este es el amarillo correcto Sí Este, el que está aquí Vale ¿Y este? Y este es como más tirando como a naranja ¿Sabes? Naranja Oranje Vale, lo marco como a naranja Sí, va a ser No, no, no El problema es que este es un amarillo más mostaza Este es un amarillo más cilantro ¡Calla! Que eres negro No puedes hablar No No Deja el atórico Vale Este, que es como color mayo Este va a ser ¿Qué pedo? ¿Cuál es este? Este es muy raro Este es gris Por ejemplo Como gris, no sé Como gris con azul No sé qué combinación hace esos dos Como este A ver, concéntrate No sé Pon gris Gris ¿Puede ser verde? ¿Puede ser verde? Gris A ver, que es el arco iris Que no puede ver gris Claro Es que lo que... Es que lo que... Es el que sí Bueno, vale Eh, me voy a quitar el filtro Para ver más o menos cuánto ha acertado mayo A ver, a ver, a ver Con sus poderes del atónico A ver, el azul claro lo veía amarillo El amarillo amarillo El naranja El rojo El rojo El rojo El rojo El acertado tal vez El rosa lo veía azul El rosa, ¿eh? El púrpura, púrpura Tú lo sigues viendo igual que antes, ¿no? O sea, para ti Estos dos colores son prácticamente iguales Estos de aquí Sí, sí Para que no os podáis apoyar En los colores de la pared Para saber de qué colores cada cosa Y para complicarlo aún más Además, también me voy a cambiar El idioma del Minecraft Hacedlo vosotros también, ¿vale? Eh, cambiarlo Pues... ¿Qué me lo he hecho? Al suajili Yo lo cambié Al no sé qué idioma es este Lo pongo aquí el primero Yo me lo he puesto el africano ¡Africano! Yo me lo pongo el pirata No sé si me voy a poder cambiar después Tú, que estoy tocando Vale, a ver si ha funcionado Entonces ahora en teoría Ya no sé Qué color es ninguno, ¿no? O sea, por ejemplo Esta lana es amarilla Esta lana es amarilla Mayo, por favor Dime qué colores son estos ¿Cuál es el amarillo? El amarillo, el correcto Este es el medio Este, este Sí, ¿no? Y este es el naranja, ¿no? El que ha oscuro del naranja Sí, este es naranja No, y este es verde Entonces Son de amarillo Vale, vale, vale Vale, chicos Pues ir cada uno a un lado Y me quedo aquí en medio Vale, yo Este de aquí Y vale La temática, chicos Que no le he dicho Por cierto Va a ser algo Que mezcle mucho Los verdes, los amarillos Y los azules Y va a ser Algo de Martí Tienes que hacer animales marinos Por ejemplo Una tortuga Una rana Un cocodrilo, ¿vale? Hay bichos Bichos así Tipos reptilianos Amfibios Que ayudan en el agua ¿Vale? Vale, vale, vale Pues hala Tenemos 10 minutos El tiempo empieza ¡Ya! ¡Ya, vamos! Vale, yo voy a empezar Poniendo el agua Espero no poner lava ¿Te imaginas que no sé Ni poner agua? Sería gracioso Sería graciosísimo Yo sí sé Ahí está Vale, yo he hecho Lo más fácil Que es poner el agua Ahora lo que tengo que hacer Es poner la tortuga Que claro Si tengo Tengo 10 tipos de verdes Puedes elegir entre todos Los verdes que hay Todos los colores de verde Tener en cuenta chicos Tener en cuenta Que la votación Se hace sin filtro ¿Vale? De altonismo Es decir Que algo que ahora veis perfecto Que decís Buah, me va a ser una tortuga Perfecta Igual luego No, ¿sabes? De hecho yo no voy a hacer una tortuga Mejor voy a hacer una rana ¿Vale? No hay que hacer una tortuga No hay que hacer una tortuga Todos No, no, no Un anfibio Un reptil Cualquier cosa Ah, vale, vale, vale Me he equivocado yo entonces Vale, voy a intentar copiar este color Que sé que este color es verde Así que supongo que será Este o ¿Vale? Yo no tengo crecimiento No sé qué voy a hacer Este creo que es Vale, yo lo voy a hacer aquí Voy a hacer Voy a hacer una rana En una hoja ¿Vale? ¿Una rana en una hoja? Sí, sí Una rana en una hoja Sí, sí Una hoja de estas Que está como flotando en el agua Un... No sé cómo se llaman, tío Es que yo aparte de Daltonico Ahora soy analfabeto ¿Vale? ¡Hala! ¡Miles de mil! Desgraciado, escalo Yo que ya como había tenido tortuga Voy a tener una tortuga Raptor, puedes hacer un dragón Igual lo haces azul Y descubres una nueva raza de dragones Voy a ser un dragón Voy a ser un dragón No, voy a ser un cocodrilo ¡Hola! Un cocodrilo rosa ¿Te imaginas que me salga rosa? Tú, te unas ganas de acabar Y quitarme el filtro Para saber que estoy... O sea, es que seguro que esto A saber Pero lo vemos amarillo Yo que sé Claro El que va a ganar Va a ser entonces el otro El... El... El Daltonico El Daltonico Oye, se ha confundido en varios colores En cuanto no le dejas leer los colores Que antes... Fuera de cámaras A ver, a ver Dino, di, di Pero también hay que mencionar algo Hay varios niveles de... De Daltonismo No nomás hay uno Tú no eres muy Daltonico Pero igual porque estás con el filtro Entonces lo ves igual que nosotros O peor ¿Recuerdas, Mike? Yo tenía el problema Que no veía muy bien entre el verde Y el... Sí, sí, sí Hay un color, no recuerdo Eh, Raptor Haciendo miniaturas descubrimos Que no distinguen muy bien Eh... Varios colores Pero al final más o menos Sí que los distingue Sí, no, no Ahí me pasa que confundo colores Yo los distingo muy bien A ver, a mí me pasa A ver, creo que esto nos pasa A todos los hombres ¿Vale? No quiero discriminar Ah, eso, eso, eso Eso es Somos seres inferiores Los hombres somos seres inferiores Las mujeres tienen una capacidad Para distinguir colores O sea, yo para mí Veinte colores Que yo veo distintos Pero que para mí son amarillos Porque contra Porque no me sé sus nombres Las mujeres no Este es amarillo pollo Este es amarillo... Sol Este es amarillo... El césped Y es como Qué pedo, o sea Este es amarillo mostaza Este es amarillo turqués Los colores súper raros ¿Sabes? Y yo como que qué Sí, yo A ver, yo te sé distinguir Cuál es el color de la mostaza Del color de... El trigo, por ejemplo Pero no... No les pongo nombres ¿Sabes? Para mí son amarillos todos Claro, es como el rojo O el judeo O así ¿Tresos colores? Sí, sí, sí Eso El granate El zafiro El... Yo el granate... Mira, el granate Ni siquiera sé cuál es La verdad Yo no sé cuál es el, fucsia 12 segundos después Estoy concentrándome mucho Los colores Y estoy fijando Que es que no se va a parecer Ni siquiera al animal O sea ¿Por qué? Pues qué tontos Porque yo sí le veo bien ¿Cómo es una rana? Sí, qué desgraciado Estamos en tu terreno, eh Más te vale No despistar... O sea, no... No exerciarnos Aquí un poco de pan No, no Lo van a ver Lo van a ver Imagina es que igualmente pierda Sería gracioso Sí, sí Capaz Yo no voy a votar negativo Tío, ventaja Va con Hax A ver, a ver A ver Con Hax Con Hax Le llamo al otro Con ventaja Sí, sí, sí Con Hax Por primera vez Por primera vez en su vida En un juego de colores Va con ventaja O sea, cómo se tiene Se siente como ranita El azul del agua Se ve muy, muy, muy Igual Qué guay El azul es azul Y el cielo también se ve igual El problema es con los verdes Y los rojos Yo creo El problema es con los mil rojos Yo que soy de un color rojo Bien bonito Pues lo que iba a decir Que antes de empezar a grabar Nos había confesado Mayo Que él muchas veces Cuando está en Minecraft Para distinguir los colores Lo que hace es que Mira, lee el color En plan Pero para eso Lo hemos cambiado de idioma ¿Sabes? Para que no pueda hacer eso Que si no sería tan pita Pero igual buscas En la brújulita Y aparecen todas las lanas ahí Y yo se las veo del mismo color Claro, claro A ver Voy a poner por aquí Así A ver Es que el problema que tengo Es que ya no es el color Es que no parece una rana O sea, se parece más a la esfinge Se parece la esfinge esta De Egipto, tío Yo es que no sé ya A ver si cuando le ponga la cara A ver Tampoco queda mucho más tiempo Cuatro minutitos Nos quedan Cuatro minutos Porque tampoco ya Es muy poco, ¿no? Porque así somos nosotros A ver Aquí venimos a los retos hardcore ¿Otro minuto? Yo he terminado ¿Has terminado? Bueno, voy a hacer algo Entonces no te quejes De que falta O sea, te sobra tiempo Te quejabas Porque te sobra tiempo Sí, básicamente Así soy yo Cuatro minutos ¿En serio? Pero si ya terminé Si me sobran cinco Si ya he terminado ¿Qué dices? A ver Yo lo bueno Es que solo he usado dos colores Estaba en mi construcción Entonces si me confundo Va a ser por dos colores Yo tres No tengo mucho margen de confusión No, a ver Le voy a poner ahora Le voy a poner una pancita clara A la rana Para jugar He hecho la de Bueno, pues uso dos colores Y si me equivoco Pues bueno Sí Bueno, si me confundas Con los dos colores ¿Te imaginas Que ninguno de los dos colores Que he usado hoy Es que no parece una rana En serio Mi problema es que no parece una rana No puede ser que ahora yo sea bueno construyendo Esto es muy malo Esto es su terreno A ver, a ver Voy a usar Uh, uh, uh Le voy a poner A ver Este verde Que parece como más claro Vale Yo Es que Ya tengo cosas por dentro De la tortuga Porque no sé qué hacer Se queja ¿Sabes? De que sobra tiempo Vale Le voy a poner ojos azules ¿Vale? Para jugar No, ojos naranjas Ojos No De qué color son los ojos De las ranas Los zapos Son verdes 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 O negros Dependiendo del zapo Esto es Se lo voy a poner negro Mejor No me la juega Pero es que el negro No cambian nada Con el negro Chistoso Es ser cobarde Cobarde Que no, que no Yo no soy un cobarde Me la he jugado Cobarde Me la juego cuando me la tengo de jugar Y cuando no Pues no ¿Sabes? Así de hecho Yo me la he jugado Un montón Yo me la he jugado Un montón Cuando vean Mi cocodrilo Con el filtro Van a decir Madre mía, el raptor No serás dormidísimo Miquelángelo Ya verás Te voy a ganar de ver eso Miquelángelo Uy, me ha quedado Me ha quedado muy bonita Lo que pasa es que no parece una rana Tío O sea, ¿no? Le va a poder cazando un mosquito Sí, sí, ya ve el rojo ¿Cuál es el rojo? Vale, he colocado una cama Y no sé de colores La verdad Este La mía es una rana ¿Sabes de qué rana es la mía? De esas que son como de colores ¿Sabes? No, 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 no Oye, oye Que bastante nos cuesta Extinguir el naranja O sea, el verde No, no, no se humillen No, no, todo mal Nos quiero humillar Nos quiero humillar Veo por aquí un mosquito Vale, está cazando una libélula El mío A ver, las alas Las vamos a poner grises Aquí está Vale Yo creo que así está súper bien No sé Yo mejor una tortuga Vamos a hacerla Yo tampoco Una mosquita por aquí Vale, vale Yo he terminado Yo he terminado Yo he terminado Vale Oye, al final Sí que parece un poco una rana Voy a poner por aquí En plan Alguna otra rana Pero que esté como Como nadando Dentro del agua Porque me queda tiempo Nos queda nada, eh Dos minutitos Dos minutos Pero eso es un montón Ah, no Pues un minuto Es que si os he dicho No he puesto crono Y me estoy fijando En el tiempo de la grabación ¿Qué? ¿Tú eres profesional? Así lo hago yo, ¿vale? Soy mía, me soy el éxito Vale, pues ya está Yo creo que Yo ya lo tengo Bueno, tiempo He terminado yo Así que voto tiempo Ya está Espera, espera ¿Qué? A ver, quiero Voy a cotillar Yo he terminado ya A ver, voy a cotillar Voy a cotillar Vale, la de mayo ¿Qué es esto, tío? Mayo, si parece un pollo A ver Lo que es una rana Ya va a ver Miquelángelo Una rana Parece un pollo Un pollo marrón ¿Sabes? En plan, le puedes aquí un pico Y es un pato Es un pato Es un pato Es persio el ognito rinco 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 Perri, 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 perri Ya que vean los colores Ya que vean los colores La mía está muy bien Con filtro está muy bien Luego nos lo quitamos Y a lo mejor vamos a poner Está bien, ¿no? Hala, hala Guay Sí, sí, sí ¿Y esto de aquí qué cosas es que no se es? Me gusta, ¿eh? Qué cejo Vale, esto es una tortuga Una casa tortuga Es la casa del maestro Roshi Es la casa del maestro Roshi Mira, hala Es maestro Mutenroy Genial Oye, te la has jugado Esto no es amarillo No lo sé No lo sabe Ahora el mejor constructor del mundo ¡Hola! ¡Está guapísimo! ¡El mejor constructor del mundo! ¡Está guapísimo! Está muy guapo Está muy guapo Te no sé Me llaman Miquel Ángel No has puesto No has puesto No has puesto No has puesto la lengua negra Pero está muy guapo Vale, a ver Vale, chicos Pues nos vamos a quitar el filtro de tres ¿Estáis preparados? Sí Listo, listo ¡Una! ¡Dos! ¡Vamooos! ¡Y tres! ¡Jajajaja! ¡Nos dientes azules! ¿Pero qué es esto? ¡¿Qué es esto?! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Qué es esto?! ¡En los ojos me hace mucha gracia! ¡¿Qué es esto?! Teneréis que ver mi tortuga A ver, a ver la tortuga de... ¡¿Qué es esto?! ¡¿Qué es esto?! ¡No! 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 ¡No manches! ¡No! ¡No me quiero que esto! ¡No! ¡Esta, esta, esta! ¡Me va a volver a poner el filtro ¡Me estoy flipando! A ver, a ver ¡No! ¡Jamás hubiese pensado que la cabeza era naranja! La cabeza de la naranja si no manches no Que estaba perfecta Es un mojón esto La estáis viendo mal la estáis viendo mal Hay que verla con el filtro Está perfecta Es una caca, es una cacota ¿Sabes lo que es peor? Que yo había puesto un Lillipads, es una planta de estas del agua Para comparar los colores Es un mojón de caca Pero si la has hecho roja Que te ríes Es una rana Porque es una rana tropical ¿Sabes? Podría existir Hay la posibilidad de que existen en la mazana En tu mente Es color Es color ramas del árbol Es de este color No, no, es roja Es roja Es que encima la ha hecho así a posta ¿Sabes? El resultado fue como esperaba Bueno, pues venga Vamos a votar Vamos a votar Cada uno puede votar por una construcción Y tenéis que votar Tres a la que más os haya gustado Dos a la siguiente Y uno a la que menos ¿Vale? Entonces, bueno, empiezo yo Voto Vale, empiezo Tres a raptor O sea, yo creo que es El que más sigue A pesar del azul En los dientes Está muy bien El único error que tiene Es la combinación Es la combinación De los dientes El blanco con el azul Vale Un, dos Voy a votar por Por mí Por mí Por mí Por el tal Voy a votar por la tuya Porque aunque sea feardo Desde aquí es verdad que parece una rana Esas que son Tú pero no la tapes Que la estoy viendo Esa rana Y un puntito para Hardy Esa rana puede ser que exista en el Amazonas Sí, me toca a mí No sé, en las Amazonas hay tantas cosas Venga, vota, a mayo Oye, espera, espera Cuando votes recuerda Que así es como ven las ranas en la vida real O sea, para ti sigue siendo verde, ¿no? Tú la ves verde Como... Sí... Un poco, eh Tampoco, que tan verde Que todas las ranas del mundo Las veas como una cacota No significa que esta No sea una rana, ¿sabes? Está bien Yo le doy Yo comenzando le doy Le doy un uno Nooo Yo creo que te haya cometido Nooo Se lo dieron Y... Y le doy tres a Hardy Porque lo he votado igual Vamos Vamos Pero tío Pero tío A ver Si las tortugas se las veas real Las ves así Las ranas las tienes que ver así O sea, no, Eva Estoy bien No, tío Jajaja Ahora que me fijo Tío, había hecho una ranita nadando Y desde aquí la veo como cuando cago y me asomo al retrete Tengo que tirar por la cadena Jajaja 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 Vaya, a ver Un, un tres a Hardy Venga, le doy un uno Un dos Si me ha votado un uno a mí A ver, dos pa rato No puedes poner el dos Dos pa rato Me está queriendo ofenderme Miralo, miralo, miralo Como es el preferidismo Vale, vale, vale Siguiente, siguiente, siguiente Me toca, me toca A ver, yo le voy a dar un... Nadie te toca ¿Tres? Por favor No Eso, eso es Vale Porque a todo el mundo les hacen gracia a los mojones que saltan Intentan volver Intentan volver a casa Es horrible ¿Tú sabes? ¿Tú sabes cuando vas al baño? Porque estás muy apretado Y sientes que eso no quiere salir Que quiere volver a casa No Es una rana de estas Que quieren volver Quieren volver Tres puntitos Vale, vale, vale Luego a Mayo le voy a dar un dos Un dos Vamooo Yo creo que eso existe Tal cual estoy viendo Sí, a ver Yo voy a hacer una búsqueda intensiva en Google A ver Y creo que sí Sí, es una rana tropical Alguna rana habrá, ¿no? Así Es una rana tropical Y es una rana Porque me gusta mucho Pero es que no queda otra No queda otra Al lado de mi mojón que salta Y atrás Pero aquí Aquí se nota el preferitismo La cosa más mojón le pone un tres El favoritismo No es cierto Ah, favoritismo Disculpe, es que soy Soy Danado Danado No hable bien El último que votan es tú Pues vengarte Vengarte Pues te jodes Uno No, pero si yo te he votado tres Sí, un uno Claro, claro No, 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 no Era a Hardy Vale, bien, bien, bien Uno a la tortuga A la tortuga A la tortuga Del desierto A la tortuga del desierto Creo que le voy a dar un dos Un cero, un cero Y a la tortuga Y a la tortuga Y a la tortuga Y a la rana Que te ha votado Que te ha votado un dos No es cierto Bueno Está bien Pues recuento, recuento Recuento A ver, recuento, recuento Vale Raptor tiene Cinco y uno Seis Jardy tiene Cinco y uno Seis Jardy tiene Cinco y... No, no, no Jardy tiene cinco ¡Vamooo! Y Mayo tiene Dos y dos cuarenta No 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 Nos ha ganado el D'Antoni Con un juego de colores No 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 Oye, oye, oye Oye Yo Exijo aquí un recuento O sea, aquí ha habido todo O sea, puede que esa rana exista Pero que la rana que exista Y la que tú hayas intentado construirse a la misma Amiguito, amiguito Que capaz no os has intentado colar una rana verde con una roja, eh Que no En fin Bueno, chicos, pues Vosotros tenéis la última palabra en los comentarios Votar ¿Cuál es el bicho más fiel a la realidad? Mi cocodrilo es el mejor Recordar Las ranas del desierto Las ranas del retrete Votar por la que más os haya gustado Y nos vemos en el próximo video Esto es todo por hoy Hasta la próxima ¡Adiós!